Hola, ¿qué tal? La revocación de mandato va y va muy bien gracias a la sinergia que, una vez más, se está dando entre el Instituto Nacional Electoral y la ciudadanía. A cuatro semanas exactas de la jornada del 10 de abril, se reportan avances importantes en la organización de este inédito proceso de democracia participativa. Al día de hoy, se han capacitado a 660 mil personas que fungirán como funcionarias y funcionarios de casilla. Es decir, contamos ya con más del doble de las personas requeridas para instalar la totalidad de los centros de votación. El INE ha concluido ya la impresión de las más de 92 millones de papeletas que se utilizarán en la jornada de votación y está a punto de iniciar la distribución de todos los documentos y materiales electorales a lo largo y ancho del territorio nacional. Los consejos están funcionando en las 32 entidades y en los 300 distritos electorales y está en marcha una intensa campaña de difusión institucional para promover la participación de la ciudadanía. Se ha impactado a millones de personas a través de spots de radio y televisión, inserciones en medios impresos, publicidad exterior y redes sociales y se están realizando 275 foros de discusión sobre la pregunta de la revocación de mandato. Tres a nivel nacional, 34 estatales y 238 a nivel distrital. Insisto, como pueden ver, la revocación de mandato va y va muy bien. Sin embargo, hemos detectado que, lamentablemente, algunos actores políticos se empeñan en violar sistemáticamente las leyes del modelo de comunicación política que las y los legisladores, nadie más, aprobaron, cuyas reglas fueron incorporadas precisamente para este proceso tanto en la Constitución como en la Ley Federal de la Materia. El INE ha atendido hasta ahora más de 80 quejas en contra de diversos actores políticos que, presuntamente de manera ilegal, están promoviendo este proceso. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto ha emitido ya 12 medidas cautelares para que se respete la ley. Sin embargo, vemos con preocupación una estrategia de sistemático desafío a las reglas del proceso democrático, paradójicamente por parte de quienes aprobaron las leyes y dicen ser los principales interesados en que este proceso se lleve a cabo. A un mes de este inédito ejercicio, hago un nuevo exhorto a funcionarias y funcionarios públicos y a todos los actores políticos a respetar las leyes, pues no hacerlo es una manera directa de inhibir la participación de la ciudadanía. La gente no quiere más trampas. Por ello, les llamo a estar a la altura del compromiso democrático y civismo encomiable de miles y miles de personas que han respondido favorablemente a la convocatoria del INE para fungir como funcionarias y funcionarios de casilla. Como siempre ocurre, la ciudadanía mexicana se ha apropiado de su proceso electoral y, de la mano de su INE, hará posible la recreación de la democracia. A un mes del 10 de abril, infórmate en Fuentes Confiables, involúcrate y participa, porque con tu INE, con nuestro INE, contamos todas, contamos todos.